¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Economía en Directo. Vamos a empezar, como siempre, con las principales informaciones económicas de la jornada. Entre estas, Southern Peaks Mining, el P, la empresa privada que opera una cartera de activos de metales, concluyó con éxito el proceso de adquisición del 98.68% de la participación del grupo minero Trafigura en compañía minera Condestable Sociedad Anónima. Condestable, como ustedes saben, es una de las 10 productoras de cobre más importantes del país que actualmente produce unas 85.000 toneladas de cobre de concentrado al año. Por otro lado, los feriados...